Vito, te presento la Burger Pizza más grande de toda la ciudad. Hola gente, me encuentro en la calle 15, en el sector La Pradera, en el barrio Trapiches del municipio de Villa del Rosario. Y hoy tendremos la oportunidad de probar la deliciosa Burger Pizza en el restaurante Memo's Burger. Pero antes vamos a conocer su historia, acompáñenme. Hace cuatro años yo emigro de Venezuela, buscando un mejor futuro. Realmente mi historia acá en Memo's Burger comienza cuando mi pareja sentimental en ese momento sale embarazada de mi bebé. Y en vista de eso, decido como emprender algo de que me diera una entrada. Se me da la loca idea de hacer pasteles en ese momento y no me fluyó. De la ayuda de mi cuñada y el esposo me hicieron un préstamo. Y con ese pequeño préstamo que me hicieron, me sirvió muchísimo porque empecé. Compré dos mesitas, compré un carrito, compré un asador y empecé a vender hamburguesas. Pesa tres kilos y medio. Vamos a disfrutarla, vamos a disfrutarla entre todos. Esta Burger Pizza tiene pancito artesanal, la croqueta de carne y la ensaladita, jamón y queso, tocineta, el queso fundido, salami. Y me dicen que el pan es único. Que bueno, vamos a probarla, voy con toda. Y la Burger Pizza nace, ¿por qué? Porque cuando niño, me acuerdo yo, cuando estaba pequeño, una vez en Venezuela existía una rueda de camión. Era una hamburguesa grandota. Yo dije, en ese momento sentado acá, viendo el negocio solo, viendo que no tenía como quien dice esa atención de la gente. Yo dije, wow, tengo que hacer algo que resalte mucho más el negocio. En ese momento yo digo, voy a hacer una hamburguesa grande, exageradamente, pero llamando la atención de algo que me apasiona a mí, es la pizza. Entonces yo dije, wow, Burger Pizza, asimila dos cosas que uniéndolas es algo único. La hago y sin duda desde el primer día que yo la saqué, que yo la mostré, ha sido un éxito total. Me dicen que se puede acompañar con esta salsita de queso deliciosa y que tienen una tártara que si es de la casa, hecha por la mamita de Memo. Ella viene con papa francesa alrededor, unas papas deliciosas, crocanticas, que también le dan el toque. Pero también algo que resalta mucho nuestro negocio es las picadas de nosotros. Tenemos cuatro tipos de picadas, la personal, la picaota para dos personas, la picaota familiar para cuatro personas y una mega picada que es para seis personas. Tenemos unas hamburguesas deliciosas con un pan brillo, unas chaguarmas y los perros de la casa también súper deliciosos. Salchipollos, el choripollo, el pepito, los pepitos de nosotros. Tuve varios nombres, la verdad uno de los que más resaltaba era Super Burger. Lo de Burger lo empecé con mi pareja, pero decidimos poner Memo Burger porque Memo ya era el nombre que me identificaba acá en esta zona de Trapiche. La ubicación de nosotros, aunque está un poco retirada de la ciudad de Cúcuta, está entre Villarrosario y Cúcuta, detrás de Lomitas. Esto es Trapiche en la Pradera, calle 150111. Nuestro Instagram, Memo Burger. Nuestro Facebook, Memo Piso Burger. Y nuestro WhatsApp, 312-429-5676. Nosotros manejamos domicilios a todas las zonas, Cúcuta, Villarrosario, Los Patios. Tenemos 5 domiciliarios de acá de la casa disponibles para que le entreguen sus domicilios hasta la puerta de su casa. Nuestro horario son desde las 5 de la tarde a las 12, de lunes a lunes. Cuando se trabaja con amor, no se descansa. Mi mensaje para todos esos jóvenes emprendedores es que aunque haya oscuridad, recuerden que siempre llegará la luz. Si creen en ustedes y en sus sueños, todo es posible. Siempre se puede si confías en ti. Los invito a que vengan a Memo Burger. Prueben nuestra deliciosa Burger Pizza, única original nuestra. Muchas personas, la verdad, me apoyaron cuando llegué acá. Con la compañía de uno de los pilares fundamentales, que ha sido uno de los cocineros que siempre ha estado conmigo, con Yappi. A mi mamá, que siempre ha estado detrás de todo lo del sazón de este negocio. Mis papás, junto a mí. Mi tío, mi esposa, que siempre ha estado de la mano conmigo, creyendo en mis proyectos. Y la Burger Pizza de Memo's Burger ha quedado aprobada en Conociendo Confito. ¿Cuánto pesa esto? Tres kilos y medio. ¡Qué cosa tan grande! Siempre se puede si confías en ti. Sencillo, con la naturalidad, así como usted me habla, esto es ¿Cómo inició usted? La verdad, mi mensaje principal para motivar a todos esos jóvenes emprendedores es que, aunque bajen, recuerden que siempre nos llaman. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!